Durante todo el año, todos mirábamos de reojo los no barrones, pues porque ha habido un Brexit, ha habido unas elecciones americanas sorprendentes, hay situaciones, hemos estado aquí un año sin gobierno, íbamos viendo que el mundo continuaba. Hasta ahora son mercados mucho más maduros, de muchísimo más tamaño los de oficinas y comercial, tanto en retail en calle, como en parques de medianas, como en centros, y acaparan mayor volumen de inversión. El mercado logístico es un mercado más complejo, que requiere de algo más de especialización, y en el que tradicionalmente mueve menos volúmenes y hay menos producto de calidad. La buena logística para mí tiene muy poco riesgo, entre otras cosas porque hay muy poco producto. En oficinas estaríamos entre el 4, 4,5, lo más prime, aunque estamos viendo operaciones por debajo de estos valores. En retail, también en calle, lo mejor, también estamos hablando de 3,75, 4, pero también hemos visto transacciones por debajo de esto. Y en centros y parques lo más prime, pues seguramente estarás entre el 4, 4,5. Y en logística, sí, pero si tienes producto de calidad logística, igual estarás en 5,5. La gran frustración que tenemos todos, o la batalla diaria que tenemos todos los que operamos en este sector, es la falta de producto. Esta es una razón. La otra es lo que te decía, ¿no? Es, bueno, ¿y qué hago con el dinero? Si tú tienes una vocación inversora, porque tienes una capacidad inversora, porque tienes equity, porque has levantado fondos, lo que tienes que hacer es, si tienes 2.000 millones invertidos, tienes que pasar a 3.000, bien. Pero para pasar de 2.000 a 3.000, a lo mejor es comprando 1.500 y vendiendo 500. Y haces rotación de portfolio. Estamos en un país tradicionalmente poco rotador, pues todos queremos comprar y nadie quiere vender, es como un hijo, ¿no?